Se ha dicho que el idioma funda un espacio donde cobran forma las libertades. ¿Acaso esta virtud no sea atribuible tanto al idioma en sí como a la competencia del ciudadano que tiene la fortuna de dominar la expresión hablada y escrita? Puesto que las libertades, fuera de los sujetos capaces de ejercerlas, son una mera abstracción, globo de chicle en la boca del tribuno con aspiraciones de manto. Es inconcebible el tirano que no acapare la potestad exclusiva de la palabra. Ella es la que le permite instalar su voluntad en la conciencia de los juzgados e imponerles la identificación sin fisuras de su discurso con la verdad y la ley. Claro está que con la contribución altamente persuasiva del látigo. Las de Otero pedía la paz y la palabra en tiempos del dictador, consciente de que no tenía ni la una ni la otra, al menos en grado pleno. En la concesión del premio Don Quijote me supuso una sorpresa que entraña, como en casos como este, pues una alegría nuevamente, porque uno se siente reconocido y también un gran honor. Me gustaría señalar algo especial con respecto a este premio y es que está concedido a un artículo en el cual hablo con cierto pormenor de la enorme importancia que tiene para los seres humanos, para cada uno de ellos, en soledad, pero también en colectividad, las palabras.